Sé que me amas, que me cuidas, que estás conmigo noche y día Que me acompañas en mi entrada y que vas conmigo en mi salida ¿Cómo no confiar en tu fidelidad? ¿Cómo no confiar? Sé que me cuidarás y me guardarás Sé que me amas, que me cuidas, que estás conmigo noche y día Que me acompañas en mi entrada y que vas conmigo en mi salida ¿Cómo no confiar? Sé que me cuidarás y me guardarás ¿Cómo no confiar? Sé que me cuidarás y me guardarás Y si me pierdo, tú me encuentras, caminaré en fe Y si me caigo, tú me levantas, siempre has sido fiel Y si me pierdo, tú me encuentras, caminaré en fe Y si me caigo, tú me levantas, siempre has sido fiel ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no confiar? Sé que me cuidarás y me guardarás ¿Cómo no confiar? Sé que me cuidarás y me guardarás ¿Cómo no confiar? Sé que me cuidarás y me guardarás Oh, 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 oh Si tú siempre estás Si tú eres quien está Cómo no confiar Cuando falla tú permaneces Y si me alejan tú siempre estás Cómo no confiar en el Dios que suple Todo lo que tengo es contigo Cómo no confiar Si siempre has estado ahí Cómo no confiar Dile cómo no confiar 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 En tu fidelidad Cómo no confiar Cómo no confiar Sé que me cuidarás Y me guardarás Cómo no confiar 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 Gracias.